Ritón de Maños En tus aguas turbias casi la vida pierdo En tus días de entrada, barras la quebrada En tus días de entrada, barras la quebrada Llevando mis penas al mar del olvido Llevando mis penas al mar del olvido Dale trejos a Chalón Chancaquita Río que el brandeño testigo de amor Río que el brandeño testigo de amor Llega pues recuerdos de quienes te añoran Llega pues recuerdos de quienes te añoran Que triste es la vida en tierras extrañas Donde no hay cariño ni un amor sincero Que triste es la vida en tierras extrañas Donde no hay cariño ni un amor sincero Recordando a Celirita Silva